¿Vieron declaraciones de la Diputada Nacional Araceli Ferreira hablando de sobreprecios en corrientes? Que por eso no se construyen más viviendas. La verdad, miren, yo no la he visto porque en ese mismo momento estaba mirando otro canal, estaba mirando TN, cómo mostraban las filmaciones del gobierno, de la plata que habían robado del gobierno anterior, del cual Araceli Ferreira es referente y no dice nada. Y la verdad que eso es lamentable, ver cómo la plata del pueblo caía en manos de cuatro inescrupulosos, se contaban y se la guardaban. De eso Araceli no habla. Y del Instituto de Vivienda no sé de qué tiene que hablar si nunca tuvo una entrevista con nosotros, nunca se interiorizó. Yo le vuelvo a repetir, me gustaría que le entrevisten a la Diputada Araceli Ferreira y que explique por qué a corriente no le mandaban la plata. Yo le puedo explicar todo, con números, con rendiciones, con auditorías. ¿Y el sobreprecio, digamos? Bueno, no. Escúchame, y aparte otra cosa que tengo que decir, ella tiene responsabilidad como legisladora, como para hacer la denuncia, si tiene conocimiento de que haya sobreprecios. Yo me siento a explicar y a declarar lo que tenga que declarar para explicar mi trabajo en el Instituto de Vivienda. Pero ella, antes de andar diciendo las cosas por los canales nacionales, tendría que hacer una denuncia. Si no, es muy de pico, muy de pico, pero no demostramos nada y ensuciamos a la gente. Yo no tengo por qué decir una cosa si no tengo pruebas.